Buenas tardes profesor Marco, voy a resolver si es 3x menos 15 menor a 18, 3x menor a 18 más 15, el x menos 15 va a pasar sumando, entonces sería 3x menor a 33 porque 18 más 15 es 33, bajamos x, x menor a 33, el 3 va a pasar ahí, 33 entre 3 Entonces nos quedaría x menor a 18, vamos a ubicar el 11 en nuestra recta, por acá están los números negativos y por acá los números positivos ¿Qué valor podría tomar x? Podría tomar 9, 10, menos 1, menos 2, hasta el infinito negativo Entonces nuestra respuesta sería El conjunto de solución sería abierto menos infinito punto y coma 11